Este video es informativo y educativo, no deberían sentirse motivados a hacer lo que aparecerá en este video ¿Tú de dónde las consigues? ¿De dónde traes todos estos animales? Como quieras jugar, cheras pelas, con los ojitos La policía cibernética ya estaba muy cerca de nosotros Te presento a Marta Un arma siempre dice la verdad Amigos, amigos, amigos ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Antes de que comencemos, quiero decirles que este video es con fines informativos y educativos En ningún momento, pero absolutamente en ningún momento queremos que hagan lo que van a ver a continuación Todo lo que van a ver es réplica Nada es de verdad La persona que van a ver a continuación es un actor Toda esta información es recopilada de internet Un arma que puede servirte como herramienta o para perjudicarte El día de hoy, como lo leyeron aquí en el título de este video Tenemos una de las investigaciones más peligrosas del mundo Así es, amigos El día de hoy tenemos la investigación de las armas de fuego A todo esto que van a ver a continuación Vamos a cambiar el nombre de armas por otro nombre Ya que YouTube podría censurarnos este video Es por esto que a todo esto le vamos a llamar animales Así que, bienvenido a otro episodio más de Chico Malo Chico Malo Mis amigos Para esto nos ha contactado el chino El chino es el veterinario de todos estos animales Oye, mi chino, ¿tú desde cuándo empezaste a vender este tipo de animales? Aproximadamente tenemos 5 años en el negocio Donde traficamos muchos animales Diferentes tipos, diferentes calibres Lo cual traemos todo este tipo de animales Tanto frontera sur como frontera norte Pero especialmente de los Estados Unidos Yo me especializo en los animales más comerciales de todo el mundo Como lo es la AK-47 Que comúnmente se conoce como el cuerno de chivo Este animalito que tenemos aquí Es fabricado en Serbia Oye, mi chino, no sé si te pudiese hacer esta pregunta ¿Tú de dónde las consigues? ¿De dónde traes todos estos animales? Especialmente en Estados Unidos Es más comercial Todo este tipo de animalitos Dependiendo de lo que tú nos pidas Te podemos conseguir armas cortas Armas largas Si eres exigente Lanzayamas Lanzagranadas Ah, no manches Lo que tú quieras ¿En serio? Lanzayamas ¿A poco alguien te pide lanzayamas? Claro, sí Hemos tenido pedidos Ciertos clientes que nos piden Tenemos aquí en el zoológico Gran variedad No somos de los más pesados Pero lo que tú quieras Lo conseguimos Veo que tienes puro cuerno de chivo ¿No? ¿No es mi chino? Claro Por el momento Te voy a presentar A mis hijas favoritas Es mi primer animalito Que es Marta ¿Sale? ¿Cómo Marta habla o qué? Te presento a Marta Es una mamá también Es uno de los animalitos preferidos Que tengo el día de hoy Para mostrarte Ajá ¿De acuerdo? Al igual que su hermana Alecí Vienes para acá Yulay Tenemos a Lola ¿Quién es la hermana más mayor? Las dos vienen de Serbia Y fueron introducidas al país Por la frontera norte Que es con Estados Unidos Este es el animal más popular En todo el mundo Este es un animal soviético Es el famoso cuerno de chivo Pesa alrededor de unos 4 o 5 kilos Y lanza 600 ráfagas 600 cartuchos por minuto Se abastece de 30 cartuchos Aquí tenemos su cartucho Y ciertamente esta arma La andan cargando los criminales Y miren Aquí tenemos su cartucho Chequen el cartucho que es Con este se alimenta Ese animal Ese juguete del diablo Este trozo de plomo Este cachito de metal Este cachito de cobre Podría ser de trizas Imagínense impactarte en tu cuerpo Este es calibre 6.2 por 39 Con este tipo de proyectil Que algunos días Meses Años Décadas Podrían quitarle la vida A una persona Upa Me dice el chino que no podemos detonar Porque los vecinos Sabrían de este lugar Y aparte El chino debe de permanecer Sin que nadie se entere De donde es Donde vive ¿Quiénes son tus clientes? ¿Qué tipo de personas Compran tus animales? No importa Si son policías Militares Civiles No importa que se dedique O tú me acargas Yo te la traigo ¿Cómo es que llegan tú? ¿Cómo es que te contactan? Por medio de la web ¿Y el de internet? Negro, claro Tú me contactas por internet Me haces el pedido Yo me encargo Lo que hago es envolver El animalito Y taparlas con coví ¿No te dice nada En paquetería o qué? Bueno, nuestra forma Es la siguiente Primero envolvemos El animalito en aluminio Posteriormente ¿Por qué en aluminio? Para no ser detectado Rayos X Posteriormente Lo ponemos En un paquete En una caja El cual rellenamos Con chocolates ¿Por qué con chocolates? Para disfrazar el odor En este caso Puede La paquetería Puede utilizar perros Entonces Debemos de buscar La forma De pasar Desapercibidos ¿Qué les dices Cuando tú envías El paquete? Ya ves que siempre Te preguntan Oye, ¿qué es lo que envías? ¿Qué es lo que dices? Tenemos El manejo De cobijas El manejo De dulces Para disfrazar Todo lo que es Nuestro producto Para que llegue Seguro Hasta donde tú Llegó una suburban Y cuatro montados Uno de ellos Sí Jamás pensé ver Una AK-47 Un cuerno de chivo Yo solo lo veía en GTA Yo pensé que estaba más largo Cerrojando amigos Fíjense Se escucha bastante duro Imagínense Una detonación Este tipo de animales Y el daño que causa No te levantas En días Años Siglos Lustros No te levantas Ni con las semillas Del ermitaño Ver este tipo de animal Es imponente Créanme que Tenerlo aquí Sentirlo Es imponente No hay que tener más miedo Sino respeto ¿Cuál es su valor comercial? ¿Cuál es el precio? Hay precios Dependiendo El tipo de marca De donde se ha fabricado Por ejemplo Marta Está en 75 mil pesos Aunque puedes encontrar Ya de uso En el mercado negro Desde 50 mil pesos Dependiendo Lo que son Las características Del mismo animalito Imagínense amigos ¿Qué tan fácil es De conseguir Un animal De estos En 50 mil pesos? Oye mi chino Cuando tú te vas a dormir ¿No sientes feo Que tus animales Tus hijas Puedan causar Un daño a familias? ¿No sientes feo Mi chino? Pero realmente Yulay La verdad es que no Cuando Llegan a sus dueños Cada quien se hace responsable Lo que hacemos nosotros Únicamente Es el entregar El animalito Tal y cual Cuando llegó la hora No sabía cómo empezar Salió en corto Como bala A lo lejos De llorar a su carnal Si tienes una pistola Apuntándote en la cabeza Saca un arma más grande Oye mi chino ¿Y qué pasaría Si un niño De 15 17 años Viniera y te dijera Véndeme un cuernito Véndeme una de tus hijas Hay que ser muy responsables El uso exclusivo De estos animalitos Debe ser Con conocimiento de causa ¿Cómo es el conocimiento de causa? Porque me imagino Que esos no son para defensa Esos son para Ofensiva ¿No? La verdad es que No tenemos Trato Después de la venta Nos aseguramos De que sean Mayores de 25 años Ya que Tienen un mejor razonamiento Si nosotros Llegábamos a vender A un menor de edad A un niño Estaríamos poniendo en riesgo Nuestra propia integridad El sicario se bajó Cuatro o cinco palazos A ella le dio Fue el último día Que ella amaneció Un arma siempre dice la verdad Aquí tenemos 201 dalmatas ¿Sale? Que son los juguetitos Con los cuales se divierten Al cargador Le caben 30 proyectiles Yo cuando las financeo Van Dos cargadores Gratis Regalados Así para cuando lleguen A tu casa Más días así Virgencita Y si quieren los cargadores Por separado También se los vendemos Aquí lo tenemos El precio de un cargador Es de 1300 a 1500 pesos Aproximadamente Y las tres como canicas Mi chino Claro son Las croquetitas Las caniquitas Con las cuales Mis niñas preferidas Marta y Lola Se divierten Como quieras jugar Chiraspelas O los juguitos Como quieras Mira nada más Que preciosura Pura calidad Una ocasión En Juli Recibí una llamada De un contacto La policía cibernética Ya estaba muy cerca De nosotros Para lo cual Tuvimos que hacer Unas maniobras Muy 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 rápidas En el cual Envolvimos Todos los animalitos Los guardamos Incluso Algunos tuvimos Que pues enterrarlos Debido a que Si teníamos Casa llena Pudimos salir Abantes Debido a ese mensaje De uno de nuestros Contactos Que pues efectivamente Estaban rastreándonos Nos estaban Pusando los talones Y fue una forma Muy 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 Difícil De pasar desapercibido Oye Y tu puedes conseguir Un jetpack Claro Un jetpack De GTA Por ejemplo Si entro así En la base militar Con una de esas Si me ponen Las seis estrellas No claro que si Te pueden poner Seis estrellas Y unos cuantos años Guardado ahí De verdad que estoy sudando Amigos No se nota Estoy sudando Pues mi chino Espero Y te agarre la policía Es que realmente Es el negocio Únicamente he buscado Subsistir Pero no crees Que sería La mejor manera De subsistir Trabajando de albañil No sé De soplar burbujas O así Alguien se tiene que Encargar del trabajo Sucio también De eso nos dedicamos Nosotros Algo muy importante Es que cuando manipulo A mis animalitos A mis hijas Utilizo guantes No hay que dejar huella No hay que dejar rastro Es por seguridad Por si es Que se me escapa Una huellita De verdad Ver esto Es impresionante Nunca había tenido Un arma Tan potente En mis manos Hay una frase Muy importante Que apunta bien Y mira Al diablo A los ojos Aprecio bastante Que se hayan quedado Al final de este video Cada capítulo De chico malo Chico malo Aprendemos bastante De estos videos Y díganme aquí En los comentarios ¿Creen que deberían De existir Todas estas armas? ¿Sería mejor Tener una protección En sus casas? Díganme aquí En los comentarios Y si ustedes tienen Alguna investigación Háganmelo saber Aquí en mi Instagram Aquí estará apareciendo En la descripción Ya sabes Yo soy Julai Él es el chino El Jeff Jeff Y estos son Los niños de la escala El Jeff Jeff